Esa cadena nacional ayer fue una vergüenza, un abuso. Necesitamos información clara, sobre todo útil. No autobombo, no propaganda. Eso es un abuso y un irrespeto al tiempo de la gente. ¿Hasta cuándo? Ese era el nuevo giro que iban a dar las comunicaciones del gobierno. Es absurda tanta desconexión del pueblo, es absurda. Oye, aquí reportaron ayer 20 muertos, la cifra récord. Los hospitales están colapsando. ¿Qué les pasa? Despierten. Y lo mismo aplica al presidente que rompió el silencio que tenía desde el 4 de mayo. Aplaudiendo su estrella de la educación y diciendo que le pusieron Esther a la nueva línea por su mamá. Y eso es como Martín, las tuneladoras con el nombre de la esposa y de la hija. ¿Qué es eso? Presidente, el plan de recuperación, los incentivos a las empresas, la ayuda a los ciudadanos, los planes. ¿Cómo no habla nada de eso? Después de tantas semanas de silencio, un mensaje pregrabado solo de un tema. Y abordado así, es un irrespeto, es insultante. Por cierto, en teoría, la próxima semana se dan dos cambios en el gabinete. Ya sabemos que no son ni sabón ni carrizo porque pese a la cantidad y seriedad de los cuestionamientos, el presidente les tiró sus salvavidas. En la listita estaba Andy Ferrer, que no es santo de la devoción de los tres mosqueteros, pero que al parecer ya tuvo alguna reunión y no se va. Está en la lista también Marcova Concepción, que se ha opuesto a ciertos manejos, y la propia Rosario Turner, a quien cada vez se le ve menos. En cambio, a Eira Ruiz se le ve cada vez más. Ojalá sepa el presidente en quien reposa la poca credibilidad que le queda al gobierno. Es en Turner. Presidente, está a tiempo de hacer lo correcto. ¿Cuántas personas valiosas está dispuesto a dejar ir para mantener a unos pocos cómodos? ¿O todo el mundo está equivocado? De la dirección de carrera administrativa están llamando a las entidades a pedir una lista de los que donaron parte de su salario. Eso era y es voluntario, hasta donde yo supe, ¿no? ¿Para qué quieren eso? ¿Para premiarlos? No creo. ¿O será para saber quiénes son los que no donaron y tomar represalias? Ojo, que eso es peligroso. La que anda muda es la Corte Suprema de Justicia. Hay más de 10 recursos contra la violación de garantías fundamentales y nada que se pronuncian. ¿Cuándo van a fallar? Los amparos, además, deberían resolverse inmediatamente después de su admisión. Pero obvio, no lo cumplen. Esta parálisis, esta sumisión es inaudita. El PRD advirtió que podrían apelar la multa del Minsa si quisieran, pero no lo van a hacer. O sea, además nos toca agradecerles, pues. Son tan cínicos que salimos a deberles. ¿Qué tal? Y esa mini teletón que se están tirando en redes sociales para pagar la multa con el hashtag todo lo que nos une. Eso es muy cínico. Lo deberían pagar los diputados de su bolsillo o el propio Pedro Miguel. No los ciudadanos que ni fueron ni tienen con qué comer. Pero me alegro que al menos nos hemos incomodado un poco. Lo triste es que les aseguro que recogen para eso y para la próxima reunión. Y sobre este tema, no olvidemos dos cosas. Uno, la discrecionalidad con la que aplican las multas aquí, porque a unos los penalizan, a otros solo los multan y a otros nada. Y dos, que las ministras Hera Ruiz, Rosario Turner y Dori Zapata siguen sin explicar cómo firmaron ese permiso. Cada vez resuena más, y ahora lo dicen los propios CD, que Zulay Rodríguez saltará al CD. ¿Será que quedó muy molesta porque sus copartidarios no la eligieron para reelegirse la directiva? Ojo, que podría perder la curul. El emblemático Leslie Loaiza fue enviado de vacaciones por siete meses, justo cuando el juzgado que dirigía cerró. Los casos que él llevaba se mandaron a otros tres juzgados. A ver si nos salen más Loaicitas o vemos justicia. Y no se olviden que ya van dos empresas que dijeron que no autorizaron a nadie a contratar en Panamá por ellos. En los contratos de los ventiladores y en el del Hospital Modular. Lo peor es que de ninguno hay explicaciones. Es indignante tanto el respeto. Y si quieren indignarse más, miren el nuevo hospital de El Salvador. Sin desidia y corrupción. Aquí pudiéramos hacer eso y mucho más. Este jueves hay una audiencia para avaliar si las pruebas de la denuncia presentada por Citoy y compañía contra Varela por el caso Odebrecht son válidas o no. Y ya están los martinelistas celebrando casi, casi como si lo hubieran imputado, condenado de todo. Calmen que para llegar a su nivel faltan muchas denuncias. Denuncias. Ustedes vieron al cacique de Arimae en Darien y al Minza responsabilizándose mutuamente por el cerco sanitario. En esa comunidad ha habido 98 contagios detectados en los últimos 22 días. El cacique se queja de que el Minza lo cercó y abandonó a su suerte y el Minza alega que ellos solitos se cercaron. Pero si lo que dice el Minza es falso, es bien grave. Y si es cierto, es tremenda irresponsabilidad. Es obligación del Minza estar encima de estos lugares con tantos casos, sean o no sean de la comarca. La autoridad regente de la salud en este país es el Minza. Cuando les conviene y cuando no les conviene también. Y viendo los números, el Minza ha debido cercar ese lugar. Esto es lo mismo que pasó con Coscuna y todos los cercos sanitarios. No importa quién los cerca, ni los voltean a ver. Medicinas, alimentos, nada. Subsisten en base a las pocas donaciones que les llegan porque no dejan pasar a nadie. Y entonces, de paso, nadie se entera cómo viven. Hacinados, sin baño, sin agua. Los cercan y que se salven si pueden. Entre las medidas que adoptará la flamante Asamblea Nacional por el COVID desde el 1 de julio está no permitir el acceso de todos los medios. Restringirán el acceso a unos pocos. ¿Cómo elegirán a los medios que entrarán? Los que los aplauden o los que los dejan en evidencia. El problema siempre va a ser la discrecionalidad. Para subsidiar la energía eléctrica en el segundo trimestre del año se necesitarán más de 100 millones de dólares. En el primer trimestre se usaron 117. Sería bueno que la ASEP anunciara la actualización de tarifas para el segundo trimestre. Estamos a 23. Una semana antes es hora de saberlo o todavía no. ¿Lo van a decir el último día o qué? Y es hora, aunque sea un tema difícil, que nos sentemos a analizar cómo se calculan las tarifas. Porque no es justo que los ciudadanos tengamos que pagar por la ineficiencia en la generación de un sector. Hoy día calculan el costo de generación de todo el mundo en base a los costos más altos de generación. Y con esa fórmula salimos fregados. Cada vez hay más grupos de personas y organizaciones haciendo colectas para ayudar a la gente que no tiene con qué comer. Gente que sigue reclamando que en 100 días no le ha llegado de la ayuda. Mientras tanto siguen sin decir a quién están ayudando y bajo qué parámetros. El Seguro Social ha quedado sin medicinas para cosas básicas como la salud mental. Eso en estos tiempos de ansiedad e incertidumbre es elemental. ¿Cómo no preven estas cosas? ¿Hasta cuándo con la desidia? Y los saluditos positivos van para Oris Hatzanjur, la nueva directora de la Smithsonian. Primera panameña y mujer en dirigir esa entidad. Estas fueron las glosas de hoy.